¡Suscríbete! 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 Yo soy pobre, no soy rico, pero soy solo de pie ¿Para qué te pones triste? Si no, si no tiene que llorar ¿Por qué no decir que me puedes dejar? ¿Me dejaste? Si yo, eres uno de mis amores Soy rico ¡Es un vivo de este trabajo! ¡Compeño! ¡Es un vivo de este trabajo! Se van los exámenes del tiempo ¡Nosan suspenas! ¡Nosan los exámenes de trabajo! ¿Le que me enseñan los medios de trabajo? ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Ya no, no, no se te Exercise! ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!